Hola a todos, aquí Dierving, estamos en Mount & Blade Warband, y bueno, el último capítulo acabamos bastante mal, porque intentamos tomar este castillo, y este tiparraco que venía aquí con nosotros, que resulta que es el mariscal, y nos tenía que ayudar, y el tío se quedó aquí tan campante y no nos ayudó, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que nos capturaron, y mira, me he quedado con 6 hombres, así que tengo que reunir un ejército otra vez, venir a tomar esto y rescatar a los que se han encerrado, ¿qué os parece? Vamos a ir a Pesmi, a ver si podemos reclutar a alguien, al menos ahora corremos más rápido, eso es algo, vamos a 9,5, madre mía, 17 escaramuzadores, estupendo. Que encima tuve que pagarme yo mi propio rescate, que es muy triste, pero bueno, en serio, hay un torneo, en serio. Necesito mucha gente. Mira, vamos a contratar a estos también. 7. ¿Tengo que comprar comida? No lo he mirado siquiera. Uy, pues mero mal que lo he mirado, que me quedaba un pan solamente. Voy a comprar también el cereal. Bueno. A ver dónde podemos ir a reclutar también. Mira, vamos a ver qué del que es Agus y tal. Tasculum es el otro que queda aquí. Tan cerca. Ya tenemos 30 hombres. La verdad que ha sido una faena. Dos más, venga. Estupendo. Arduna. Arduna. O como se diga. No sé cómo se pronuncia, eh. Vale, aquí no me juntan. Así que nos vamos a ir. Esto no lo puedo reclutar. Vale, 7 es suadiano. Estaría guay poder reclutar también a alguno de Rodok. A ver si me puedo acercar. Vale, tengo soldados que mejorar. Vamos a acercarnos a más que, por ejemplo. Aunque ese en realidad no es de Rodok. Aunque esté en su reino, pero bueno. Vale. Imagínate, escarguitas. Vamos a armarnos un buen ejército, ¿no? Vale, aquí no me juntan tampoco. Vamos a mirar en Saren. Vale, hay más gente para subir. Vale, miembro de la tribu Rodok. Esto es lo que ahí buscaba. A ver si necesito mamelucos también. Son tanques con patas. ¡Haguaja! Siete reclutas a Raníes. ¡Cabuloso! Aina Suadi. Están asaltando a Mindum. A ver si podemos... Vale, aquí ni Fu ni Fa. Así que no puedo hacer nada. Vamos a echar una mano a Mindum. Hostia, pero es que son 123 soldados. ¡Eh! Date quieto ahí. Vale, lleva... ¿Qué es lo que más tiene? Ginés de Sareníes. No tiene... Tiene siete mamelucos que me pueden destrozar prácticamente. Voy a traerlo para acá. Vale, lo ha alejado un tiempo. Vale, la saquea igualmente. No pasa nada. Ya yo lo he intentado. Aquí tampoco ni Fu ni Fa. Vale, vamos a ver en Chilinsal. Caliud también tengo que ir. Mira, cinco reclutas más. Estupendo. Es que hasta que tenga el ejército que tenía antes me va a costar bastante. Mira, bandido. Vamos a subir de nivel. Y de gratis. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir de nivel. No. Vamos a subir. Madre mía, he ido barriendo Venga, para estar, hombre No le he dado Venga No, con el martillo soy más grande que tú Vale, vamos a por aquello Maldito bandido Ahí está, ¿no? No, no quiero Quiero salir ya de la batalla No, no quiero A ver, vamos a reclutar Joder, después de la que he liado Y nadie se quiere unir Vale, aquí está este otra vez, ¿no? No me voy a enfrentar a él todavía Vale Vamos a venir para acá Castillo Terama Si va el Zoomer Zoomer ¿Cómo se pronuncia esto? No lo sé Ah, recluta, venga Es que no puedo tomar el castillo todavía Necesito mejores unidades Si tuviera mejores unidades La saltaría con 67 Incluso Porque no No tiene tantos efectivos Pero Con unidades de bajo nivel Me voy a comer los mocos Me parece a mí Estupendo, cinco más Vente al mar Tengo que mirar en un A ver, ¿hay algún mercenario más? Hola Le he dado Ah, vale Le había dado a la arena Comisionista No, hoy no te necesito Y además Mercenarios Vamos a ir a un Vale Dinerete fresco Toma 15 Kinetes Claro Es que tengo un 81 aquí Era antes mía La aldea No se nota ni nada Que va Vamos a mirar el narra Mira que hay más gente Excelente Bar de errante Nada Vale ¿Cuántas unidades tenemos ya? 96 Esto ya es otra cosa Escaramuzadores Lanceros Soldados Soldados a pie Hasta que no tenga alguna unidad de élite No puedo hacer nada Así que Vale No puedo alcanzar a esto Van a 4 con 5 ¿No? Van más rápido que yo Está bajo asedio ¿Quién la está asediendo ahora? Claro Ahora venís tú y tus amiguitos ¿No? La madre que os parió Esto me da rabia Vale Vale No hay nadie para ver Vamos a acompañar al gilipichis este ¿Verdad? Ahora te vienes aquí con tu amigo Y yo intentando tomar el castillo No tiene ni la mitad de lo que tenía Solo tiene 16 maestros arqueros No confían en ti Se van Te has quedado solo Prácticamente Y no sé que estás esperando Pero bueno Tú verás Voy a venir aquí A ver si puedo reclutar más A ver si hablando con el Con el líder Puedo reclutar a alguien Porque no ¿Dónde está? Por cierto Está allí ¿Qué no? Dice Es que no puedo Ahora mismo irá por ganado ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí Sí ¿Qué? Este es mi cuñado A ver si se deciden A saltar ya de una puñetera vez Como se nota Ahora me sube más lento Porque no tengo tanto Tanto héroe Que me dé bonificación de experiencia Yo aquí media hora, chaval No puedo ver a nadie Estamos con las mierdas Lo están mandando a las mierdas Que lo sepan Lo digo a estas misiones Bueno, el Sexten está aquí No sé dónde está Rustic Ah, mira esta Vale Vendo ¿Por qué me manda aquí al quinto cipote? ¿En serio? ¿Me ha mandado al quinto pino Para que no esté En la pelea? Será hijo de fruta Ojalá que pierda En serio Este tío no es nada bueno No, no He llegado a tiempo Venga Vamos a saltar el castillo Conociéndole Seguro que la cagan Eso Ve tú en cabeza Emir Míralo Ahí está Joder Paso por encima siempre Eso sí Se mueva Así Uy, se me ha ido Para el lado Qué leche No, demasiado alto Ay Uy, qué mamú Me ha hecho un Matrix Vamos a empujar Vamos a empujar la torre Porque esto no anda solo Bueno, sí, anda solo Pero no me preguntéis Por qué No hay nadie aquí Defendiéndola Hay gente, ¿no? Sí, hay gente ahí Leche Leche Que la pasa por encima Es que tiene el escudo puesto ¿Dónde están los arqueros? Estarán abajo en el patio, ¿no? Seguramente Eso es un mamelugo Venga, vamos La carga Tengo que rescatar a mis colegas Me cago en todo Están ahí dentro de ese castillo Ay, mía, cosa más lenta Creo que tardamos menos Si tiramos en la puerta, ¿eh? La virgen Ya le queda poco Ahí está Yo digo que si le acercaba Un poquito más No pasa nada, ¿no? Estamos todos ya Es de que ha durado mucho El El emir El mariscal No dura nada Ahí está, venga Venga Venga, la suelto Y ya está Coño Qué rápido Será el asalto 1, ¿no? Ah, pues ya está Vaestur de los plebeyos Ha sido liberado Artimener Firentis Vale Pero a que no están en mi grupo Entonces, ¿qué coño De liberar es eso? ¿Ahora dónde cojones han ido? ¿Qué? Hola Hola Joder Se han ido por ahí Lo han soltado Como el que suelta Las maldiciones por el mundo Me cago en todo Ay, ahora a buscarlos Por las tabernas Creo que estoy yo Para ir recorriendo, ¿vale? Desoíros Y no dejéis Ni una puñetera guarnición En la ciudad Es que soy Soy la hostia, ¿eh? Hemos ganado la dista Y no me ha subido El nivel nadie ¿Por qué? Incurado, ¿no? Estoy yo para ir Ahora de fiesta Nada Voy a guardar Guardar, sí Voy a contratar a este En Azmerrad Venga, pues vamos allí Bunduk En Azmerrad también Y de Xavi En Praven Hostia, está más lejos Vale, vámonos a Azmerrad Venga Rapidito Está un poco lejos Pero vale Al menos el paso de aquí Lo hemos cerrado Y Durkua queda aislada Eso está Eso es bien Hostia, 16.500 denares Estupendo Me parece fetén Que nos hayan ido Por Dios Amigos Eh, colegas Borrachos del mundo Espérate, aquí me falta gente Ah, no, que está aquí ¿Qué pasa? ¿Os conocéis? ¿Os habéis separado? Soy unos pendencieros Vamos a ir a Praven ahora también, ¿no? ¿Necesito comida o qué? Un poquito no estaría mal Mira, un pan Pues vale, un pan Vamos a ir si podemos a Praven Praven, ¿dónde está Praven? La hostia Está muy lejos Está en la otra punta Vale, vamos a subirnos de nivel Todo, ha subido de nivel Mira que hasta que lleguemos a Praven Se ha ido ya Ahí está Bueno, me parece bien Comisionista Ay, espérate Que aquí hay gente Pues lo que yo digo Ah, no, está allí Mírala Jeje, hola Bueno, así me sigue faltando gente Vamos a hablar con el viajero Ah, pues nada Vámonos Porque siempre le di a la Quiero ir al mercado Le di a la arena No sé por qué Mira, comida Deberíamos irnos de aquí Volver a la zona Porque si no Nos pueden atacar y tal Las tierras Y no podemos defenderlas Tan lejos Ya vamos a subir de nivel Me ha dado rabia Porque los hombres que tenía yo Capturados en el castillo No he podido rescatarlos Ya es una putada Porque Los recuperas Si tomas tú el castillo Pero si ya es otro El que lo toma Los sueltan sin más Entonces Fuerza militar Perdida En fin Estamos en Saren Ya Vamos a subir de nivel A este A ver Como están aquí Las fuerzas Maestro arquero 75 Ya ves tú Cualquiera toma eso A solas A ver aquí 50 maestro arquero 15 mamelucos Madre mía Tiene ahí un muro Están intentando tomar Durkwa Ahora Pero que dice Ah vale Que no ha hablado con el Lemir Ah Se me ha olvidado La misión la tenía hecha Me la había dado por válida De hecho Pero bueno Vale Y aquí en Durkwa Hay alguien No Ya ves tú Esto tiene 117 Arqueros Casi nada Aquí Antes de que ha llegado La puerta Te han matado Siete veces Están estos dos Aquí asaltando ¿No? No no Solo Solo son dos Seis reclutas más Venga Estupendo Bueno De momento Mantenemos la frontera Está bien Esta zona de aquí Sorprendentemente No la están tomando Muy raro Pero bueno Lo bueno es que aguantemos ahí Y bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Vamos a ver Que podemos capturar Y tal A ver si podemos mejorar El ejército Para que hemos reunido Unos cuantos compañeros más Así que nada Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!